Ricos, calientitos, hasta la puerta de su casa o su trabajo. Tenemos de carne, pollo, frijol, chicharrón, longanitas con papa, queso de hebra y camarón con queso. Acérquete a esta unidad y compruebe nuestra calidad. El sabor hace la diferencia. ¿Qué tal? Tengo de tomar, tengo horchata y jamaica. Bueno, pues aquí estamos en placer, encontramos aquí con nuestro amigo. Javier. Javier, sí. Vengan a probarlo. Ricos, panuchos. Panuchos, sí. ¿De qué llevas, amigo? De carne, de pollo, longanitas, chicharrón, frijolito, queso de hebra y camarón. Ya vieron, sabroso. Así que cuando quieran comer un buen panucho, venganse aquí a Plaza de Armas, sí. Y aquí van a encontrar nuestros amigos, sí. Ahorita hay más, vamos a probar uno, sí. Ah, miren nada más, pues. Qué ricura de salsa ahí nada más, sí. Entonces... Chipotle. ¿De qué hora, qué hora estás aquí, amigo? Aquí llego a las 4 de la tarde, 5 de la tarde. 5 de la tarde. Y espesitos, los panuchos, diferentes tipos de... Tengo también platanito. Ah, vean, platanito. Platanito, con una crema y queso. Con la miren nada más. Platanito, este espesito. Así que cuando vengan a Plaza de Armas, aquí tenemos los panuchos de Javier, sí. Camarón con queso, frijol con carne, los manichos con papa, pollo, chicharrón, queso de hebra. Así que aquí tenemos, pueden hablar también al 99, 33, 59, 85, 99. Aquí estamos viendo los ricos panuchos de Javier, ¿eh? Bueno, aquí nos contamos con don Javier. A ver, don Javier, ¿de cuándo vende usted estos ricos panuchos? Yo tengo ocho años vendiendo panuchos. Ah, qué bien. Panuchos de... Panuchos de la leña. Ah, eso es lo bueno. Sí, tiene un sabor, de verdad, ahorita que lo probamos, un sabor sabroso. Tenemos una salsa de chicharrón y una salsa de chile habanero con tomate. Riquísima. Y unos frioles que le ponemos a los panuchos. ¿Qué lugares visita usted aquí en Villermosa? Aquí ando por todo, Gaviota, Gaviota, Plaza de Armas, la Plaza de Tecnología, Mercado, Chedraui, Ladeo, todo eso me lo ando. Si algo que me llamó la atención es que carga tu equipo de sonido ahí, ¿sí? Sí, así como puede ver. Panuchos de Javier. Panuchos de carne, de pollo, loganiza, chicharrón, frijolito, queso de hebra y camarón. Eso lo vemos. Camarón con queso. ¿Y hasta qué hora aquí viendo usted? Aquí trabajamos hasta las 10 de la noche. Ah, bueno. De 4 de la tarde hasta las 10 de la noche. Entonces, lo que quieran, algún panuchito, una fiesta... Llama a mi teléfono 9933-9933-598599. Pues ya lo suelen, amigos, cuando quieran. Panuchos de Javier. Aquí está Panuchos de Javier, ahí está el número telefónico, ¿eh? De verdad, ya acabo de probar uno, están súper sabrosos, ¿eh? Así que, aquí nos despedimos. Acércase aquí por Plaza de Armas, por Gaviotas, por donde ustedes me vean, aquí en el centro. Ahí estamos a sus órdenes. Llevamos los panuchos a domicilio. Si ven a Gaviotas, los llevamos inmediatamente los panuchos. Sí, al centro, que no vengan, nada más de que no me hablen de Pumoca, porque una vez me hablaron hasta Pumoca y ya no voy, ya está ya. Bueno, pues aquí nos van a contar nuestras anécdotas, don... Bueno, que tengan bonita tarde. Todo bien, bueno, gracias por la entrevista, ¿sí? Saludos. Nos vemos. Adiós. Fricos, calientitos, hasta la puerta de su casa o su trabajo. Tenemos de carne, pollo, frijol, chicharrón, longanitas con papa, queso de hebra y camarón con queso.